Esto no termina Sin pensar, no mirar hacia atrás y no dolerá Las horas no vuelven al final, sé que podré olvidar Las caderas no, no duran por siempre Preso de mi propia piel, rompo desde adentro para renacer Dejo mis recuerdos ir, ese es el castigo de mi poca fe Sin pensar, no mirar hacia atrás y no dolerá Las horas no vuelven al final, sé que podré olvidar Las caderas no, no duran por siempre